La calle Predicadores de Zaragoza volverá a abrir al tráfico rodado este mismo martes. Lo hace tras casi nueve meses de reforma que han servido para dar un lavado de cara a esta calle retirando el adoquinado de su calzada que generaba molestias y ruido, eliminando barreras arquitectónicas y ampliando el espacio para pasear. Su diseño además, para el cual el ayuntamiento ha invertido 935.000 euros, quieren poner en valor el carácter histórico de Predicadores como un eje vertebrador del casco. Es una calle en la que hemos buscado la salud de los zaragozanos. Es una calle que va a beneficiar a todo el mundo. Es una calle que está pensada para que tenga mejor iluminación, iluminación más económica, iluminación LED. Es una calle que gracias a Disminuidos Físicos de Aragón y gracias a la ONCE hemos hecho sin barreras arquitectónicas de lo que era la calle Predicadores a lo que es. Las personas con dificultades de movilidad van a experimentar un cambio radical. Entre los vecinos, diversidad de opiniones, pero coinciden en algo. La reforma era una demanda que llevaban años reivindicando. Pues me parece estupendo porque estaba la calle muy acabada. Pasaban los coches votando mal del todo. Ahora se ha quedado preciosa. Preciosa se ha quedado. Luego la anchura de las aceras, el poquito jardín que han puesto los banquicos. Esto mejora mucho el barrio, mejora mucho el barrio. Sin más, luego sí que se mejoran las vistas porque los edificios sí que son mejor. Se ven totalmente la perspectiva, por ejemplo, del palacio. Súper, súper. Quedamos muy felices con los bancos, con todo, porque hacía mucha falta que se iluminara todo porque estaba falta de luz y todo, pero muy bonito quedó. Junto a predicadores también se ha reformado parte de la calle Mosén Pedro Doset y el alcalde ha reafirmado su compromiso de acometer muy pronto las obras de reforma de Luis Buñuel, creando un centro cívico y un centro de mayores para todo el barrio.